¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Flor ya está lista. Bueno, en realidad necesita un pequeño baño. Parece que se ensució cuando estaba durmiendo. Así que la bañamos rápido. Y ahora sí, ya nos podemos ir. Sophie, ya estás lista, ¿verdad? Sophie ya está lista y está súper contenta. Muy emocionada. No sé dónde se fue Alex. Sophie, no asustes a tu hermanita porque es muy pequeña y se pone a llorar. Alex, vamos, nos tenemos que ir. Parece que Alex tiene ganas de ir al baño. Ok, te espero Alex, ve tranquilo. De hecho, es importante que te bañes. Ayudaré a Alex con su baño. Creo que ahora sí. Ay, pobre Flor. La puse en el piso para sacar a Alex del baño. Bueno, creo que ahora sí nos podemos ir, ¿verdad? Sophie quiere jugar con Flor. Ok, primero iremos a la plaza a ver la actualización. Y luego Sophie podrá jugar con tu hermanita. Ya están todos sentados en el auto. Todos listos para salir. Y creo que esta actualización nos va a sorprender bastante. Mami, mami, te pasaste el semáforo en rojo. Ay, sí, qué desastre. Con el entusiasmo me distraje y no me di cuenta. Ay, mami, eres muy peligrosa. Wow, qué emoción. Estoy súper entusiasmada con esta actualización de hoy. Ya nos podemos bajar todos del auto. Vengan, vamos. Y aquí está en la colección de primavera de Club Roblox. Vamos a ver todo y cada una de estas cosas. Wow, miren, tenemos ropita para nuestros bebés. Vamos a vestir a nuestro bebé de primavera. Hay gorritos, pañuelitos, corona de flores y también un sombrero con florcitas. Súper adorable. Vamos a vestir a Flor y veamos qué tenemos por acá. Seguro le va a quedar súper, súper bonito. Son tres gorritos. Vamos a probar primero la vinchita. Bueno, Flor todavía tiene tres pelos en la cabeza. Se ve un poco rara con la vinchita. Igual está adorable. Pueden cambiar el color de la florcita. Súper, súper cute. Vamos a ver el siguiente gorrito. Ay, este es súper bonito. Súper genial para el sol. También pueden personalizar los colores como a ustedes más les guste para que le combine con la ropita. Y ahora vamos a ver el tercer gorrito. Ay, este creo que es mi favorito. Está muy, muy elegante y bonito. Lo voy a poner de color rosa y también un poco de amarillo en colores pasteles. Súper cute. Donde están los baberitos, aquí donde dice antes, van a encontrar este pañuelito. Muy primaveral por si hay un poco de viento que no les haga mal en la garganta. Ay, me encanta. Flor ha quedado preciosa. Me encanta. Por aquí vemos que también tenemos nuevos elementos, nuevas decoraciones para la casa. Vamos a poner flores. Un huevo de pascua en un carrito. También hay un nuevo cochecito con el tema de pascua. Y aquí ya está Flor en su nuevo coche. Súper, súper bonito. Con todas las florcitas de la primavera. Un huevo de pascua. Vamos a darle agua a Sophie y a Alex. Porque este paseo de primavera les da hambre, les da sed. Y al lado del nuevo cochecito tenemos un vehículo que es un huevo. ¿Será que este huevo vuela? A ver, vamos a probarlo. Pero primero voy a bajar a Flor de su coche. Y vamos a equipar este nuevo vehículo que es un huevo espacial. ¡Guau! Miren esto. Está súper genial. Pero Sophie y Alex no pudieron subir. Solo pueden llevar al bebé en brazos. ¡Guau! Está muy bueno. Está muy divertido. A ver, le voy a hacer up a Sophie y Alex para que ellos también se diviertan conmigo. Están súper pesados. Son demasiado para mí. Ok, Alex. Te doy algo de comer antes de subir. Vamos a darle un poco de pizza a Alex. Y le agarró sueño. Bueno, no te preocupes. Vamos a dar un paseo. Y ya luego te vas a dormir tranquilo a casa. Podemos vernos adentro porque tiene vidrio en el frente. ¡Guau! Esto es súper genial. Está súper divertido. Me gusta. Aprovechen este vehículo porque es súper práctico para ir de un lugar a otro rápidamente. Rápidamente, incluso para encontrar lugares un poco escondidos como por ejemplo el supermercado, el aeropuerto también. Algunos lugares que están un poco alejados. Y con estos vehículos voladores es mucho más fácil encontrar estos sitios. Y todavía está la actualización de Pascua. Así que si aún no han conseguido las mascotas exclusivas de este evento, tienen que aprovechar para conseguirlas. Les voy a dejar también aquí abajo el enlace del video donde pueden ver la ubicación de todos y cada uno de los huevitos. Para que lo puedan encontrar rápido y fácil. Y así puedan desbloquear las mascotas que están súper bonitas. Compré varias de estas. Y aquí está mi favorita. Es el Shiba Inu Ángel. Me encanta. Y ahora vamos a ir a casa a probar los muebles. Vamos para allá. Tengo un problema y es que en esta casa ya llegué al límite máximo de objetos. Bueno, me queda un 2%. A ver si con eso me alcanza. Y vamos a ver qué tenemos en Insert. Luego donde dice Nuevo. Y aquí tenemos 3 decoraciones nuevas. Una es esta flor súper bonita. Pueden cambiar el tamaño de las flores. Cambiarle el color. Y así se ve súper bonita. Me encanta. Quedó divino. Y las voy a poner cerca de la entrada. Porque me gusta verlas cada vez que paso por aquí. Por aquí tenemos el pochecito con huevo de Pascua. Ah, genial, genial. Podemos sentar a nuestro bebé ahí. Está súper cute. Es igual al cochecito. Así que podemos usar el cochecito para pasear. O también lo podemos colocar en casa como una decoración más. Qué buena idea, genial. Y también tenemos este arco que es con forma de huevo. Vamos a decorar la entrada para Pascua, por la primavera. Y así queda decorada nuestra entrada con el huevito. Me encanta. Está súper cute. Flor tiene sueño. Sacaré a Flor de aquí adentro porque tiene sueño. Ha sido una actualización divertida. Súper bonita. Me gusta mucho que haya decoraciones nuevas. Cositas nuevas para nuestro bebé. Espero que también te haya gustado mucho este video. Si es así, deja tu like para más Club Roblox. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 y